¡Oh, claro! Porque mañana vengo maquillada de mi casa. No, igual tiene 100, igual tiene 100 para ella. Maquillada de mi casa. Vamos a ver mañana cuántos sueños me echan. Sí, esto sí. Sí, 100. No se vayan a asustar los colos. Ven, por favor. Vamos a ver entonces el siguiente duelo. Pero para qué, llapita, para qué ella. Acompáñame. Alexandra, por favor. Alexandra, agarra centro. Ven por acá. Y ella nos canta. Tukutunco. La escuchamos. Que tus labios me besan con gran pasión. Tukutunco, como alante mi corazón. Cuando siento que tus labios me besan con gran pasión. Escuchamos a Alexandra. ¡Qué exa... De verdad que qué elegancia la Alexandra. Un estilo diferente, ¿no? Tranquilita ella. Y linda voz también, ¿ah? Canto hermoso. Sí, linda voz. Espectacular. Pero, Alexandra, la cosa se pone difícil porque entra a escena Jennifer. Jennifer, por favor, ponte aquí al centro y vamos a ver entonces cómo te va. Todo este escenario es para ti. Y lúcete, por favor, con amor ilegal. Y es un amor ilegal. ¡Amaneja cámara! ¡Fuerte las palmas! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Qué cámaras! El dominio escénico me gusta. ¡Dímelo, dímelo, dímelo! Bien, chicas. Les pido, por favor, que cada una se ponga aquí adelante. Alexandra, tu posición. Jennifer también. Mucha suerte para las dos. Solo quiero decirles una cosa. Si alguna de ustedes, obviamente, que es lo que va a suceder, no queda y no pasa, sigan igual persiguiendo sus sueños. Eso, bien dicho. Entonces, Pamela. La verdad es que María Pía estar aquí ya se deben sentir ganadoras. Esa es una gran oportunidad, además. Las dos son buenas. Es evidente. Me imagino que todos se dan cuenta. Obviamente, siempre pasan hasta el escenario. Todos los que somos cantantes sabemos que siempre pasan cosas. Pero hay que saber sobrellevarlo. Bien, pero en esta oportunidad, la pregunta es, ¿quién acompañará a Claudia? ¿Quién sigue a la siguiente etapa? ¿Quién pasa? ¿Será Jennifer de esa tipo o Alexandra de Lurín? Entonces. Pero yo sé que ya todos quieren escuchar. ¿Y? Aquí con el señor Osquitar me dice que... Alexandra. ¡Alexandra! Sigue en competencia, entonces, ven y a visitar. Lo haces súper bien, de verdad. Mucha ternura. Mucho carisma. Dominas el escenario. Así que atención a las orquestas del Perú. Muchos productores, dueños de orquesta, te están viendo. Así que ya saben, a Jennifer la pueden convocar. Muchas gracias, muchas gracias, María Pía. Muchas gracias a ti. Claro, bueno, la pista esta vez ha cambiado un poquito. Y bueno, con mucha actitud, pues yo me retiro. Agradecer al señor Custodio, a Pamela Franco también por la oportunidad. Estoy muy feliz. Y bueno... Agradecerte a ti, Jennifer. Te deseamos todo lo mejor, de verdad, que sí. Estamos suelta pinta. Persiguiendo tus sueños, dime. No se puede quedar ella como conductora cuando te vas de viaje. La chiquita habla como un lodo. Y me gusta la... Me gusta. Es que ñañito de la selva se me encanta. ¡Se queda conmigo! ¡Que venga, ya! ¡Venga! Se queda con nosotros. Listo, gracias. Manda un corte. Dile que ya regresamos. Y regresamos en breve. Lo dice bien. Lo dice bonito. ¿Sabe en qué cosa? ¿Qué cosa de quien mande? Este par, este par, usted no puede confiar. En usted no se puede confiar. ¿Por qué mal? No, qué mal, Carlota. Con esos amigos, ¿para qué quieren enemigos? Como irán a mi mamá. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Déjalos que se vayan, que se vayan solos. Muy bien. ¡Tiene un duelo! De caballeros. Cuando me diga, promocione mi canción, ahí me voy a acordar. Ahí me voy a acordar. Ahí me voy a acordar. A ver. Piste de mi corazón. Liguita está hablando conmigo, me dice que el bolo, ¿cuánto es? Boli y queso, ahí lo acordamos. Chicos, adelante, por favor. ¿Dónde están los chicos? Vengan Matías y Alexis. Con ustedes quiero hablar. Oye, Matías es chivolo. Matías. Cara de bebé. ¿Tú qué edad tienes? Tengo 14 años. Ah. ¿14? ¿No hay nada más? Toma, toma. Por favor. Oye, Matías. ¿Y cómo así? ¿Cómo nace? Digo, la bella luz viaja un montón. Van a necesitar un compromiso grande. ¿Cómo vamos a hacer con los permisos en el colegio? Todo ese tipo de cosas. ¿Las has hablado ya con tu papá, con tu familia? Bueno, sí, mis padres me apoyan en todo esto de la música y sé que voy a salir adelante en esto de... ¿Es tu sueño? ¿Es tu sueño? Sí, es mi sueño. Ellos me han apoyado desde muy pequeño, cuando tenía 6 años, cuando estoy iniciando la música y bueno, les agradezco mucho a mis padres. Claro que sí. ¿Alguno de tus padres se dedica a la música? No, pero sí le gusta escuchar y le gusta bailar también. O sea, que el cantante de la familia eres tú. Acá están, acá están su papito justamente. Pues mira. Y siempre lo han apoyado ustedes en todas las escuelas de canto, las audiciones, a donde ella ha ido, siempre han estado los dos presentes. Sí, siempre para que pueda crecer y justamente es hoy que llega a estar presente en una orquesta grande como es la bella luz. Por supuesto. ¿No? Entonces, para esto hemos trabajado, para eso los papás creo que apoyamos de esta manera para que los hijos cumplan sus sueños. Qué bueno. Él no habla, él solamente te mira nomás. Él afirma, él afirma todo lo que dice la mujer. Finalmente, los hijos quieren cumplir ciertos sueños y los padres pues estamos en ese proceso de acompañarlos. Y es decisión de cada familia lo que hace con sus hijos y la verdad que me parece lo máximo que estén apoyando a Matías en este sueño tan importante. Y me gusta mucho lo del papá, Pita. El papá dice, sí, mi amor, en todo momento. Así es. Hoy es tu día, Matías. Hoy es tu día. Pero Alexis también podría ser el tuyo, ¿verdad? Tú tienes ya más experiencia, tú tienes 27 años, ¿verdad? Hoy lo dejas todo aquí. Claro que sí, María Pía. Bueno, muy buenas tardes con todos, buenas tardes contigo también. Es un placer para mí estar aquí en Mande Quiemande. De verdad, tremendo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y siempre dedicado a la música? Sí, bueno, no tantos años, pero sí, siempre a la música. Siempre la he amado, siempre la música ha sido mi vida y quiero dedicarme a esto por toda mi vida. Bien, Alexis, tú me acompañas porque comienza este duelo. Matías, Matías, por favor, toma centro. Nos ponemos por aquí para escucharlo. Y vamos a ver qué tal le va a Matías, que tan solo tiene 14 años. Y él nos canta. Bebe. En vida. Lo escuchamos. Ay, ay, ay. Estaré, ay, todo no se ha dejenar. Muchas gracias. ¡Bien! Muy bien, Matías. Gracias al elenco de baile, chicos. No, no, no. Máximo, acompañándolos. Oye, ¿qué tal vos? No, tiene un disco, pía. No. Yo le he traído un equipo de sonido. Es su voz en vivo, Carlota, créeme. Matías, por favor, a tu lugar, porque es momento de Alexis. Alexis, con 27 años y toda su experiencia, toma el centro del escenario y nos canta. Zapatitos blancos. A buscar al sonso, pasarlo gastar. Oye, qué bueno. Qué difícil, qué difícil. Ay, ay, ay. Ven, 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 Alexis, acompáñame, por favor. Alex, acompáñame. Ven, Matías. Y ahora sí, don Oscar, el compromiso va a ser suyo. No de Pamela, va a ser suyo. Después de un casting de más de mil personas, ellos dos son los que están más cerca al contrato. ¿Quién sigue a la siguiente etapa junto a Claudia y Alexandra? Ahora, ¿será Matías o será Alexis? ¿Quién será? Lo escuchamos, don Oscar. Ahí, ahí, ahí. Oquita, ahora tienes que decirlo tú, ¿ah? Bueno. Acá poniéndonos de acuerdo con Pamelita. ¿Quién continúa y sigue a la siguiente etapa? Matías. 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 Dios mío. Felicidades, Alexis. Ven, por favor, no te vayas. No te vayas. Tengo que agradecerte como te mereces. Sigue adelante. Tienes una voz espectacular. Pero bueno, así son las competencias. Así son los castings. Estaba cerquita, pero mucha suerte para todo lo que venga. De corazón te lo deseamos. De verdad. Gracias, Alexis. Bien, ahora sí. Que venga la chica, por favor. Matías, ¿puede colocarte al centro? Allá van. Tal vez, Claudia, ponte por aquí, por favor. Ay, Dios mío. Ahora sí. Tres participantes, un solo contrato para la Bella Luz. Ay, no. ¿Quién firmará ese contrato hoy para la Bella Luz? A punto de cumplir 30 años de éxito. ¿30 años? Yo hago una cosa. Contrato a los tres y saco al gringo. A ver, Claudita. Pues, no sé. Le podemos soltar una pistita, Claudita, la que sea, para que le pueda escuchar nuevamente. Ya sacó final nada más. ¿Estamos? ¿Le sueltan? A ver, dale. Dale, Claudia. Ay, qué rico. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Extraño. Extraño tus besos, extraño tu voz, el calor de tus brazos, el calor de tus brazos, tu dulce mirar. Esta sería buen que siento por ti. Esta y muchas cosas que me harán feliz. Esta sería buen que siento por ti. Si este es suficiente. Nada más. Matías, es tu turno con 14 años. Si te propongo cantar Zapatitos Blancos, ¿te atreves? ¿Sí? ¿Lo haces? Suelten la pista. Vamos. ¡Ajá! Matías Ceballos con 14 años. Pozo y Narcon. La Bella Luz. Y ahora. La mujer de ahora se viste a la moda. La mujer de ahora se viste a la moda. Zapatitos blancos son que ella no coma. Zapatitos blancos son que ella no coma. Salen a la calle, salen a pasear. Se hacen permanente, salen a buscar. A buscar al sonso pa' hacerlo gastar. Suficiente porque me gustaría seguir. ¿Qué tal voz? ¿Qué tal voz, pía? Tiene 14 y parece una voz, no sé, de 25, 30 años. En verdad sí. Una locura. Una voz ya madura. Tiene voz con peso, con peso. Con peso, efectivamente. En serio, pesada. Alexandra, te propongo cantar Basta de Callar. Ay, qué miedo. ¿Estamos listos? Mándate, vamos. Ay, qué miedo. Cada noche en ti pienso más Tu mirada triste se ha clavado en mí Y mi corazón late más fuerte y me reclama Que diga lo que siento por ti Si escucho una canción de amor Enseguida viene tu recuerdo Te quiero llamar, te quiero buscar Me toca la peor parte Tienen que cortar y yo no quiero cortar Hay que escuchar toda la canción, Marco No, es que es así, pita Ay, mamá Por Dios Es así Tú y tus tiempos Tú y tus tiempos Carlotita ya tiene el contrato en mano Ya ¿Quién se llevará? ¿Quién se llevará este contrato para ser parte de la bella luz? Algo que cumple un sueño muy importante para ellos Y una gran oportunidad también ¿Será Alexandra de Lurín con tan solo 18 años? ¿Será Matías con 14 años que viene desde Comas? ¿O será Claudia Salazar de Tingo María? Que ha venido aquí a Lima a cumplir su sueño Don Oscar Oquita, me da mi bolo, no te olvides Le pregunto Porque ya tenemos que saber ¿Quién será parte de la bella luz? Tiene que decir libremente, ¿no es cierto, pita? Así es, don Oscar Quien usted piense Que es el mejor representante Que se integrará con sus compañeros Y con guía de yapa Ah, no, con guía sí No te olvides del bolo ¿Quién se lleva entonces este contrato? Arriba, don Oscar, diga el nombre En 3, 2, 1 Y es... Claudia Salazar ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia, me lo lograste! ¡Lo lograste, Claudia! Yo estoy casi sin voz, pero qué alegría Qué bonito María Pía, María Pía Espérese, todavía no hay que... ¿Qué pasó? Que falta, falta ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, algo más! Claudia, un ratito, por favor Un ratito, que estamos todos muy emocionados Sí, claro Me piden que celebres con tus compañeros Señor, toda la presentación del mundo Lo lograron Gracias por estar aquí Por favor Vayan Vayan para allá Claudia, ya eres parte de la bella luz Ella está impresionada Bueno, llorando, lágrimas de alegría Yo quiero agradecerle a Matías y a Alexander Pero algo tenías que decir, Padre María Lo que pasa es que el señor Orozquitar se ha emocionado mucho ¿Ya? Y la verdad, él considera que los tres participantes entienden el talento ¡Ah, caramba! Que necesita una gran orquesta como la bella luz Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Bueno, la verdad es que he decidido ahorita Ay, no, me voy a morir De que... Como director, como director ¿Dueño? ¿Qué es lo que ha decidido, don Oscar? He decidido que las tres personas ingresan a la orquesta ¡Ah! ¡Qué malo, Matías, con 14 años! ¡Felicitaciones! ¡Qué locura lo que está pasando hoy día! ¡Una locura esto! Prepáren, por favor, los tres contratos Porque ellos son parte de la bella luz Y la orquesta creció Gracias, Pamela Gracias, don Oscar ¡Qué lindo! ¡Qué momento tan lindo le está permitiendo vivir A todos los chicos con tanto talento! Este fue el casting final de la bella luz Pero que lo hayan disfrutado Pero en breve Nos ponemos en modo glamour Carlota ¡Fentacular! Porque se viene la alfombra roja La presentación del disco de Shakira Me han invitado Y tenemos a grandes profesionales el día de hoy Que me van a ayudar a decidir Qué es lo que me debería yo de poner Perfecto, perfecto Ese día Vamos a ver qué se trata este evento Adelante ¡Que se trata este evento! ¡Thiren, ser locura lo que te mató! ¡Gracias!